A la Corporación Autónoma Regional de Santander Casle fue entregado dos serpientes de diferentes especies endémicas de la región, las cuales una de ellas es considerada muy peligrosa por contener un poderoso veneno en su picadura. La Policía Nacional nos ha traído dos especies de serpientes corales, esta que tengo en la mano es una Micrurus angilensis, es endémica acá del municipio de San Gil, es de mucho interés en salud pública, es importante que la comunidad aquí de la Regional Guarantina, la provincia de Guarantina, la conozcan porque ustedes ven una serpiente cortica de más o menos unos 50 centímetros, es un macho, la cola es muy delgada, tiene un collar blanco en la cabeza, está bien sometida y pues esta serpiente tiene colmillos y un veneno altamente letal. Aunque existe un suero antiofídico para combatir el veneno de esta serpiente, las autoridades le hacen el llamado a la comunidad para que no las molesten si las llegan a ver y así evitar una emergencia. Esta es otro tipo de coral, de la misma línea de la que acabamos de ver, pero esta tiene una diferencia, siendo coral podemos diferenciar que no es venenosa porque entre anillo rojo y anillo rojo ustedes ven claramente que hay dos anillos negros, se observan dos anillos negros entre anillo rojo y anillo rojo. En medio de los dos anillos negros hay un anillo blanco, pero ese anillo blanco no lo contamos, de todas maneras las serpientes cumplen con una función ecológica en el medio natural. Es por eso que hemos traído a colación la comparación de estas dos especies. La anterior que era una Microrus angilensis, altamente letal su veneno y esta que es una falsa coral porque tiene dos anillos negros entre rojo y rojo y lo otro es que no tiene colmillos. Las autoridades recomiendan mantener muy aseados sus viviendas para evitar la presencia de roedores los cuales atraen a las serpientes.